Creo que se está grabando, creo que no sé. Bueno, el tema aquí para esta materia... Sí, se está grabando, ahí me sale la vista, ahora recorden. Ah, perfecto. Lo importante es poder entender cada una de las facetas y el proceso del cine para llegar a la discusión que uno quiere en materia de comunicación y de periodismo. Porque ahora dime cómo todo lo que tú haces tiene que ver con el periodismo, ¿no? O sea, tú como periodista estás haciendo un programa de cine. Y no sé, bueno, ¿cuál es? Y como hablaba con el cine, dime, es que el cine empezó con el periodismo. O sea, lo que se hacía primero era periodismo cinematográfico. Después vino la ficción, después vino la cuestión documental, o sea, todo lo demás. Pero lo primero, lo primero fue el interés de informar a otros lo que estaba pasando. O sea, reflejar lo que era la realidad del momento. Y eso es periodismo. Todo eso, sí, todo eso comenzó hace años con las personas esas que llegaban a los pueblos, los voceros. Así es. Para contar. Y también las personas que contaban cuentas. Narradores morales que le dicen, claro. Ajá. En la historia, esos son los, cómo eran los que iban de pueblo en pueblo contando los narradores. Ajá. Esos son los que. Ajá, ajá. Yo les decía, yo hablaba con el tema de las cavernas. Desde las cavernas. Cómo los hombres y las mujeres, espero que haya mujeres ahí también, estoy segura que la veían. Dibujaban o plasmaban en las cavernas, en las piedras, lo que vivían, el día a día, las guerras, los animales, las cosas que pasaban. Cuando te encuentras en la historia, todo eso que está en las cavernas está relacionado precisamente con ese interés del hombre de transmitir y compartir qué pasó. Y cuándo pasó y por qué y cómo nos afectó a todos la historia que estamos viendo, ¿no? Entonces, eso es un poco la manera en que nosotros tenemos que ver el cine y aprender de él y disfrutarlo. Porque aquí el tema no es quedarnos en la parte solamente de la parte académica a per se, sino saber que es entretenimiento también. Tiene una fuerza el entretenimiento en lo que haces. Vamos a ver tus presentaciones, ¿qué pareces? Ok, me tiene que dar el permiso para compartir. A ver. A ver. Voy a poner para poner mi foto bonita. Listo. Comenzamos. Ok. El primero, buenas noches profesora. Le voy a presentar cuatro géneros cinematográficos. Primero, pongo más o menos como una información básica de qué son los géneros. Es el tema general de una película que sirve para su clasificación. O sea, los géneros como los otros campos artísticos que han existido en el mundo empezaron netamente de la cultura clásica. Por ejemplo, todo lo que gira en torno al arte griego o la comedia griega gira en torno exactamente a eso. O comedia o tragedia. Estas son las clásicas máscaras que nos están sonriendo y nos están tristes. Entonces, como usted dijo, esos dos géneros inspiraron a que el resto fuera apareciendo. Diferentes estilos, diferentes temas, para describir mejor lo que cada ser humano siente o puede llegar a sentir. Para poder captar un poquito más al público. Claro. Ok. Primero, elegí cuatro de los millones que hay. Primero es el suspenso, que son realizadas con la intención de provocar tensión en el espectador. Y también suelen utilizarse como thriller, en inglés, para designar películas de este tipo, aunque hay sutiles diferencias. Tres ejemplos que puse fue El silencio de los inocentes, La isla siniestra y You, que es una serie de Netflix. El otro género que elegí es ciencia ficción. Se basa en un futuro cercano o muy lejano, donde se logra ver el avance de la tecnología y cómo ejecuta este en la historia. Entonces elegí The Hunger Games, o los juegos del hambre, Avatar, y también elegí Spider-Man Into the Spider-Verse. Que ellos tienen toda una logística, no sé si has visto esa película, pero es buenísima. Es la primera con esa clase de animación tipo cómic. Spider-Man Into the Spider-Verse. Creo que no le he visto. Creo que es Universo dentro de una. Es buenísima. Es la primera vez que se logra ese tipo de animación, tipo cómic. Muy cool. Ah, esa no la he visto, mira, voy a verla. Es muy cool. El documental es otro de los géneros que elegí, que es la expresión de un aspecto de la realidad mostrada en forma audiovisual. La finalidad de un documental es describir la realidad con seguridad si se trata de un relato verídico o no. O sea, es más o menos como contar una historia. Es totalmente histórico. Elegí tres tipos de documentales distintos para variar, para que se vea más o menos como la variedad de documentales que pueden existir. Como Mucho, Mucho Amor, que es el nuevo documental de Walter Mercado en Netflix, que también me gustó. ¿De verdad? Sí, está súper cute. Están las Crónicas del Taco, que es buenísimo, por favor, yo se lo recomiendo al 100%. Yo soy súper fan de la gastronomía. Y las Crónicas del Taco es un documental que se basa en México, de los diferentes tipos de tacos emblemáticos de México, totalmente clásicos. O sea, dije, lo más mexicano posible. La comida popular, es una comida popular, pero que tú ves como la van estilizando en diferentes maneras, ¿no? Bueno, aquí en mi casa siempre, por lo menos una vez a la semana, mis hijas hacen tacos. Es un menú favorito, sí. Entonces habla de los tacos al pastor, las canastas, o sea, un pocotón de acuerdo. Y el otro es la Segunda Guerra Mundial a todo color o en color. Son dos distintos, pero más o menos el mismo tema, que son videos de la Segunda Guerra Mundial que los colorizaron. O sea, les pasaron el formato RGB, Technicolor, para traerlos un poco más a la vida. Entonces es súper cool ver cómo pudieron rescatar todo eso y modernizarlo. Sí, está también disponible en Netflix. Los puedes chequear. Sí. Aunque el Blancuñero sigue teniendo como su belleza, ¿no? O sea, que el Blancuñero sigue teniendo como algo especial, la verdad que... Le da mucho más drama en profundidad. Sí. Y el último es el musical, uno de mis favoritos, que contiene interrupciones en su desarrollo para dar un breve receso por medio de un fragmento musical cantado o acompañamientos de una coreografía. Entonces puse mis tres musicales favoritos. Uno siendo Vaselina o Grease, que lo he visto como 78 mil veces. Lo sé con esto y me encanta. De mi época. Sí. El show de terror de Rocky, que en inglés es Rocky Horror Picture Show, que es uno de mis musicales favoritos con Tim Curry. Y el otro es La La Land, que es el más nuevo de todos esos tres, que es súper lindo también, que también está en Netflix. Uno que vi hace poco es Raxody. ¿Cuál es Raxody? Ah, sí, es Raxody, el de Queen. Ajá. Me encantó, me encantó, me encantó. Esa ganadora es Oscar. Yo tuve la oportunidad de verla en el cine y estuvo buenísima. La fui a ver dos veces. Sí, ¿verdad? A mí me encantó. Sí, es que está muy cool. Espera, por favor, déjenme ver cuánto de batería tengo. Ah, sí, uno por ciento. Bueno, el siguiente que elegí fue a Alfred Hitchcock, a Guillermo del Toro y a Martín Scorsese como los tres directores emblemáticos de suspenso. Sí, eso por ciento. En Ciencia Ficción puse a los hermanos rusos, que es Joey Anthony, que son los directores de todas las películas de Avengers y la mayoría de las películas de Marvel. También de Guardianes de la Galaxia, ellos son los directores. Obviamente puse a George Lucas, ¿cómo no poner a George Lucas de Star Wars? Claro, claro. Y Steven Spielberg, por supuesto, porque tiene su buena cantidad de películas emblemáticas en el género de ciencia ficción. En documentales puse a Michael Moore, puse a Charles Ferguson, que él hizo el documental acerca de, y ya le digo exactamente cuál que se me acaba. Y Michael Moore le conozco varias, que es Columbine, ¿cómo se llama? La tragedia Columbine, en Colombia. Sí. Y tiene otra más famosa. Sí. Tiene varias, pero hay unas que son como las que más... Sí. Charles Ferguson hizo el de Watergate, el documental de Watergate, que fue el que recopiló todos los datos para destapar todo ese tema de... O sea, es como para unir los pedacitos de todas las cosas de periodismo que salieron, tanto las verdaderas como las falsas, separarlas y explicar exactamente qué fue lo que pasó. O sea, de una manera imparcial, pues. Súper cool. Y la otra que puse fue a Laura Poitras, como para buscar una representación femenina, que ella hizo el documental de Citizen Four, que es acerca de Snowden. ¿De quién? Snowden, que es un hacker, Edward Snowden. Ah, sí, 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 sí. Ajá. Ella volvió hasta Hong Kong con un grupo de reporteros, y creo que sin seguridad ni nada, para buscarlo y entrevistarlo. Y el siguiente musical puse a Randall Kleiser, a Damon Chazelle y a Tom Hooper. Ellos, ¿qué? ¿Qué películas? ¿Qué? ¿Randall Kleiser no? Eh, Randall Kleiser, él es el director de Grease, de Vaselina. Mmm. También hizo Lagoon, o sea, La Laguna Azul, Un Amor de Verano, no me acuerdo con más. Ah, uno que se llama Esquichico Bruja con John Travolta. Ah, esa la vi. Sí, él es el director de esa película. Eh, Damon Chazelle es el director de Whiplash, que es una película muy buena, es un documental, sí, de ficción, mezclado con musical, que es acerca de, eh, la obsesión de una persona en competencia en el mejor baterista del mundo. Cuenta la historia, eh, cuenta la historia de un baterista que se llama Andrew Newman. Entonces, está basada en Hechos de la Vida Real. Y es el director también de La La Land. La película que le puse, que es... Sí. Y todo... Tengo que ver la otra versión. También, Chazelle. La más conozco una versión, quiero ver la otra. La que me dice que tiene dos finales. Sí, creo que esa está en Netflix, profe. Porque tiene las dos finales disponibles de la película. Sí. Súper fuerte. Sí. Yo la vi tres veces en el cine literal, nomás fui a llorar. Y está muy fuerte, el último director que puse musical, el que dirigió a Los Viserables, Cats, entre otras series. Sí, 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 sí. Muy bien. Ok, en La Isla Siniestra, después la película que utilicé para poner la ficha técnica y también la reseña más la sinopsis, que está en la siguiente. Primero, el artículo, La Isla Siniestra, en inglés, Shutter Island, en el año 2010. Es un thriller psicológico. Dura 138 minutos. Está su idioma original en inglés. La dirección es de Martín Escoserce. No sé si estoy diciendo bien el apellido. Escoser. Escorses. No sé, Escorses. Escorses. Escorses, no sé. Yo se lo he escuchado. La producción es Martín... Sí, 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 es que es por ahí va la onda. Martín Escoserce, Bradley J. Fisher, Mike Medavoy, Arnold W. Messer. En guión es Laeta Caleguirodis, Música Robert Robertson, Fotografía Robert Richardson, El montaje es Thelma Shoemaker, El vestuario Sandy Powell y los protagonistas, que me encantan. Es Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Michael Williams y Max Bonsai. Bueno, este día vi pedacitos de Gandhi, que me quedó dormida, pero me encantó, a Ben Kingsley, que era más joven. Quiero ver. Y la lista de Schiller también, él está, sé que es uno de los personajes. Sí. Es súper linda. Ok, la sinopsis es que es un alguacín de los años 50, persigue a una asesina que escapó de un sanatorio en una isla remota, y hay pistas de hechos macabros y conspiraciones cometidos en su interior. Entonces, más o menos, él va a esa isla para descubrir qué fue lo que pasó junto con su compañero. En la crítica, ¿qué hago? Es que me atrevo a decir que La Isla Siniestra es una de esas películas que cambiaron mi vida. Los actores y actrices seleccionados son de alta categoría. Esta película lo tiene prácticamente todo. La capacidad de dejarte confundido para luego soltar un gran ¡ah! cuando unes todos los puntos. La capacidad es de sentirte identificado con ya sea uno o más personajes. Y lo más importante es que tiene un factor sorpresa, con la que pocas películas cuentan, en mi opinión también. Que cada escena es totalmente impredecible y que logra exactamente lo que su género principal busca, que es dejarte en suspenso. No importa cuánto te esfuerces en adivinar qué va a pasar después, siguiendo los, entre comillas, clichés de cine, pero este lagrometraje te prueba que tu intuición y tu costumbre está equivocada. Esa es como mi crítica de La Isla Siniestra. La Isla Siniestra, muy bien. Me gusta mucho tu crítica. Gracias. Y aquí está la bibliografía, se lo puse ahí. ¿Te sirve algo de este esquema para tu programa? ¿O ya tú lo haces así? No, me sirve un montón, en verdad. Porque yo antes lo hacía un poquito más informal en los guiones. Y te sirve, ¿verdad? Porque son como gatitos. Sí. Me alegro mucho que me lo digas. Que algo te enseñé. Algo te aporté. Porque el tema aquí, como yo tenía, yo estaba en el Cine Club de la Universidad, aprendí a hacer este tipo de cosas con el GECO, que eran, dizque, guau, la gente que hacía cine, pero estudiaba mucho el cine. Y me enseñaron mucho a entender cómo buscar la información para poder hacer mi análisis, ¿no? Por eso, yo le decía a mis alumnos, cualquier materia que yo dicte, cualquiera, yo siempre les pido hacer cine debates. O sea, siempre, vamos a ver una película, pero vamos a analizarla, vamos a investigar, a construirla, para luego construir y decir, bueno, ¿cuál es el aporte de la película? Sí. Sí, muy bien. No, pero en verdad sí me ha ayudado un montón. O sea, ya, esto incluso me ha ayudado hasta en la emisora, para separar más los temas y las cosas que vamos a hablar de los guiones. Porque yo hago todos los guiones de los programas en la emisora. Ah, también. Pero en la emisora tienes un día de la semana cine, o siempre pones cine. No, siempre intento mezclarlo bastante. Por ejemplo, los martes es totalmente dedicado a cine y farándula, entretenimiento. O sea, es full, 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 full siempre. Pero, por ejemplo, en los guiones de tecnología, yo hice un tema que era acerca de cómo ahora, después de la pandemia, o después de todo esto del coronavirus, cómo el cine se está intentando reinventar, dependiendo de la tecnología que los videojuegos han desarrollado. O sea, cómo ahorita, en estos momentos tan locos, de alguna forma, los videojuegos y ahora el cine son prácticamente lo mismo. Porque ahora todos lo están teniendo que hacer. El primero con personal, menos capacidad de poder viajar a otras partes, porque evidentemente ya no se va a poder hacer como antes. Y también se va a poner en riesgo la salud de los actores principales que están utilizando. Entonces, ahora todo va a depender de renders, de CGI, de todo lo que tiene que ver con animación computarizada, para poner desde mil personas atrás tuyo que están hablando contigo, como hasta devolver o revivir personas. Claro, tú viste el tema de que la Feria del Libro va a ser con avatares. ¿Sabías eso? ¿No deberías entrevistar a alguien de la Feria del Libro? Porque ellos van a usar, tú vas a tener que conseguir o comprarlo. Entiendo que la entrada va a ser gratis, pero todo lo otro, para entrar, lo tienes que hacer con un avatar. O sea, vas a recorrer la Feria del Libro a buscarla, los están y todo a través de este avatar. No me pregunte más porque no tengo idea. Oye, qué cool. Pero o sea, esto es un buen tema para ti. Y tengo, ¿sabes un buen tema que te puedo recomendar? Tengo un sobrino que se llama Café, y no sé si lo conoces. Café y lo dice, él está en el tema de la animación, todo el tema de los videojuegos. Él estuvo incluso en un bar donde el bar era prácticamente la gente jugando. Ahí por, por ahí por calle 50, ¿cómo te digo? ¿Cómo se llama? Ah, se llama, se llama, eh... ¿Cómo se llama este lugar? ¿Qué es la esquinita de él? En la esquinita de, de, donde cuando sales a practicar. En el street mall, en el street mall. Ese mismo. Sí, sí, sí. Pero ya cerró el lugar, pero él, él se dedica a hacer animaciones. Y le encanta hacer ese. Yo sé cuál es ese. Es el curso, sí. Yo sé cuál es el que se llama Mérida. Ese mismo es, ese mismo es. Y él tiene una onda bien interesante en el tema de animación, y está en ese tema, ¿no? Está cool. Voy a llamarte todo, pero se va a buscarlo. Ajá, Café y se llama. Café y Blois, es mi sobrino. Yo conozco su trabajo así, no tan, pero escuchándote, sé que él está en esa onda, y que incluso ha hecho en algún momento programas así en, en las redes, para hablar de temas puntuales, ¿no? Ok. Eso es interesante. Sí, está cool para entrevistarlo también en el programa. Y que como su punto de vista y todo, su experiencia. Eso es muy cool. Y piensa también para llevarte yo a mi programa. Claro, por supuesto, por eso viene. ¿Qué temas podemos hacer? De que eso viene, viene. ¿Qué temas podemos hacer interesante y hacer algo? Porque yo sí quiero, sobre todo, llegar a un público más joven, pero con mis temas, pero dándoselo de otra manera, y como haciendo ese encuentro intergeneracional, o sea, buscar la manera de acercarnos. Incluso me lo está pidiendo las organizaciones internacionales que trabajemos, aunque sean temas nuestros, muy serios, entre comillas, exista el elemento, la gente joven, que te dé una visión de ellos, o sea, que sea una visión crítica, que te diga, mira, si estás haciendo esto, yo pienso de mi visión como joven sobre este tema. Es súper interesante. Sí. Seguimos con los grandes directores. Para tener de anotar todo. Isa, ¿pero tú tienes cédula 8? Sí. O sea, tú naciste en Panamá. No, yo soy panameña, nací en extranjero. Lo que pasa es que en el 98, cuando yo nací, se creó una ley que cambiaba el E guión por un 8 guión mil. Eso era para evitar la xenofobia con algunos problemas que tenían las personas de cédula E como policías. Exactamente. Entonces lo quitaron para evitar la discriminación. Muy bien. Yo lo busqué porque me dio curiosidad, porque mi papá es E, y yo decía, ¿por qué no soy E? Entonces me enteré de esa ley. Es que a ti no te siente el acento, se te siente más universal, por así decirlo. Porque hay personas que se les marca mucho el acento, ¿no? Es que yo literalmente siempre he tenido como un acento bastante neutro. Sí. Ok. Grandes directores. Elegí, por supuesto, a Guillermo del Toro. Y tu ve, está tan bonito, mírenlo. Nació en Jalisco, Guadalajara, México. Sí, ya tiene 55. En México, en 1964, es un director, guionista, productor y novelista galardonado con el premio Goya y varias veces con el premio Ariel. En 2018, se hizo acreedor del Globo de Oro como mejor director de su película La Forma del Agua y un mes después también se galardonó como mejor director y mejor película en la novena edición de los premios Oscar por la misma. Ok, aquí puse más o menos uno de sus personajes, sus monstruos, como él dice que él está enamorado de los monstruos. Guillermo del Toro es un cineasta que ha dirigido una amplia variedad de películas. Ay, déjame conectar rapidito antes de que se me muera. Corre, corre, corre. ¿Viste la oportunidad de ver el documental? La entrevista que le hicieron en México. ¿Por qué me agarró? Ok. ¿Pudiste ver la entrevista de Guillermo del Toro? Que te puse, que está en la página. No, no, no. Búscalo en uno de los temas, porque yo lo puse buenísimo. Buenísima, te va a encantar. Creo que puse dos cosas de él. Una que tiene un festival de cine en México, donde la entrevista a los muchachos que están estudiando cine. Hay de todo. Pero muy buena la pregunta. Y luego, sobre la forma del agua, un documental, un tema especioso del tema de la forma del agua. Es que te va a encantar. Sin saber, mira. Lo voy a buscar. Yo lo puse en las cosas de la plataforma. Ajá. Él me encanta, me encanta. Ok. Entonces, él no solamente trabajó en cine, también en videojuegos. Esto fue lo que lo trajo a hacer las adaptaciones del cómic de Hellboy y Blade II, hasta películas de terror y fantasía histórica, que son dos a las cuales se sitúan en España durante las guerras y la española en el periodo inmediatamente posterior durante el régimen dictatorial del general Francisco Franco. Estas películas son conocidas como El espinazo del diablo y El laberinto del fauno, dos películas que me fascinan. También comparten aspectos similares, que es como los protagonistas que son en su totalidad niños, pequeños. La temática es como una relación entre el terror y la fantasía y el vivir bajo el yugo de un régimen fascista o dictatorial, lo que se ve bastante en los dos casos. Se caracteriza por imprimir una estética y ambientación muy espectaculares y también muy peculiares en sus películas, creando ambientes tétricos y agobiantes o situaciones mágicas y fantásticas. O sea, él es como una montaña rusa de emociones que juega con tus sentimientos a cada minuto. Su estilo está marcado por su gusto por la biología y por la escuela de arte simbolista y su fascinación por el mundo fantástico desde el punto de vista de cuentos de hadas. Además, que le gustan mucho los temas oscuros. Sus trabajos incluyen frecuentemente monstruos o seres fantásticos y él mismo ha dicho que está enamorado de dichos animalitos o criaturas. Así que por eso siempre intenta ponerlas en sus películas, desde pequeño. Son muy feos todos. Sí, a mí me encanta. Son feos, pero tiernos, ¿sabes? Exacto. Son como algo, algo tienen que lo hace diferente. Sí. Él logra humanizarlos. Sí. Totalmente. No, y la selección que él tiene de protagonistas es demasiado buena. O sea, como que nunca lo he visto fallando. Yo no sabía que el Hobbit era de él, mira. Él tiene la, es parte de la producción y guión del Hobbit. Ah. Igual que Titanes del Pacífico. Puse dos que él dirigió y dos que él produjo o participó en guión. Mira tú. Ajá. Interesante. Sí, yo me enteré después cuando, cuando están estudiando. Y Hellboy, Hellboy hay dos, ¿verdad? Hellboy creo que hay tres películas. Ah, hay tres. Ajá. También. Hellboy, Hellboy dos y el tres. Es súper cool. Buenísima. Ajá. 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 Otro dato curioso de Yermo del Toro es que su primera productora se llama Tequila Gang, lo cual me dio mucha risa. Ajá. Así que, eso fue como un dato que me gustó poner. Estas, como lo repetís, son dos películas que él dirigió y dos que él produjo o participó en guión. En la entrevista él habla de eso que conoce su papá y dice, ¿a qué te dedicas? Su papá le decía, ¿a qué te dedicas? Y dice, no, no, así le decía que el papá lo miraba así como bicho raro y que esto que, hasta que ya cuando recibió los Oscars y que llevó a su papá y todo, él dice que papá, entonces yo entendí ya a qué te dedicas, o sea, ¿qué es lo que es? Ajá. Una cosa así interesante, o sea, anécdota que él cuenta, ¿no? Que realmente le decía, yo quiero hacer cine, pero, o sea, ¿qué hago, no? Y cómo hago y tú, o sea, pero cuando quieres lo puedes lograr. A ti se tiene el poder que tiene la mente, el poder de lograr lo que quieras solamente empezar por creer en ti y hacer las cosas que quieres hacer. Exacto. Para hacer la sinopsis y también la ficha técnica de una de sus películas, elegí la forma del agua, título, la forma del agua, dirección Guillermo del Toro, la producción fue de J. Miles Day junto con Guillermo del Toro, el guión fue Vanessa Taylor con Guillermo del Toro, la historia totalmente fue escrita por Guillermo del Toro, la música fue por Alexander de Splat, el sonido fue por Nelson Ferreira y Nathan Robiteo, el maquillaje que me pareció totalmente exquisito y espectacular, fue hecho por Jordan Samuel, Mike Hill y Clayton Martínez, la fotografía por Dan Lutzow y los protagonistas son Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Octavia Spencer y Doug Jones. ¿Octavia Spencer es la... ¿Valtimore? No. Sí. ¿Es de la? Sí, Octavia, sí, es la chica, es la de vestido rojo. Baltimore, década de 1960, Elisa muda desde que era una bebé. Trabaja como limpiadora nocturna en un centro de investigación aeroespacial y una noche mientras estaba limpiando en una zona de alta seguridad ve cómo llevan al laboratorio en una cápsula con un extraño ser en su interior. Se trata de un hombre anfibio del cual se enamora. A partir de entonces Elisa, el elabora un plan para liberar el mutante. Entonces, esa es la sinapsis de la película. Me encanta. O sea, mi reseña sería... Ajá. ¿Cuál es la qué? No, no, dime tú primero. Ok. Mi reseña de la película, mi crítica sería que... No sé. O sea, algo malo de la película no puedo sacar. O sea, primero, lo inusual de la historia. Algo totalmente distinto que yo jamás en mi vida se me hubiera ocurrido. Algo que me encantaría poder leer en un libro. Porque si así de la película fue así de descriptiva, me imagino que un libro debería ser 20 veces más espectacular. Me encantan los vestuarios, me encantan los colores que utilizan, me encantan los personajes que él creó. Porque todos son muy particulares en su forma y todos son muy... A mí me gusta mucho cuando una película, y lo valoro bastante, cuando tiene la habilidad de que tú puedas familiarizarte con un personaje o te puedas sentir identificado. O sea, yo siento que la identificación o el pertenecer, la representación como tal, es muy importante en las personas en el cine, pues. ¿Y con qué personales te identificas tú? Yo la amo a ella. Me fascina. ¿Por qué? O sea, porque es como dentro de esa... Ese feeling de no encajar, pero aún así tú sigues intentándolo y haces que todo ese espacio... Haces un dato de inseguridad y haces que todo ese espacio seas tú, pues. O sea, que tú te vuelvas la estrella, que tú te vuelvas la fuerza, que tú no sabías que tú eras. Es bien interesante. ¿Cuál es la escena que más te gusta de la película? La escena que más me gusta de la película... Bueno... Si nos ponemos hacia el lado romántico, me encantó la escena de la... que la estaba bañando. La bañera. Súper linda. Sí. Súper linda y también muy graciosa porque al final todo se inunda, entonces es como que... ¡Ah! ¿Sabes? ¡Exacto! Ajá, qué desastre, pero qué bonito. O sea, como cuando te pillé haciendo una travesura. Mira, yo tuve que decir que... Yo te dije que yo veía esta película y vi Coco también, o sea, que vi las dos cosas. Y entonces fue demasiado... Y yo también pienso que en esos tiempos que la vi... ¿Cuándo fue que la entrenaron? ¿El 2010? Esta película es el 2015. 2015. Yo acababa de perder a mi mamá. O sea, estaba todavía... Mi papá murió en el 2013 y en el 2014 moría mi mamá. Y es demasiado, demasiada emoción. Y si te digo algo, me causó más extrañeza. O sea, me gustó porque me dejó inquietudes. Ajá. Pero a la vez me dejó así como que... ¿Por dónde va la onda? O sea, ¿qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que quiere que sienta ese tipo cuando hace la película? O sea, qué emoción. Y la verdad que es un poco extraño. Y hay personas que la vieron conmigo, por ejemplo, que no les gustó. O sea, no, o sea, nada que ver. O sea, qué película para no decir. O sea, no es una película para todo el mundo. O no todo el mundo tiene la posibilidad de descodificar lo que realmente el director... No sé si le interesa conocer, pero él te está haciendo una propuesta de autenticidad, de pasión, de amor. Pero a la vez hay un gran silencio. Y ese silencio... Porque hay como una... El hecho de que ella sea muda, es un mundo interior muy, pero muy intenso. O sea, demasiado complejo, ¿no? Entonces cuando tú quieres entrar, tú te das... No sé si, te identificas con ella. ¿Por qué? Porque a lo mejor uno en un momento dado siente que su vida puede estar vacía o no hay sonidos. Pero a la vez es todo lo contrario. O sea, tienes una cantidad de voces internas que están contigo. Y tú dices, bueno, pero oye, no, ¿qué estás sola? O sea, ¿qué está pasando, no? Y sobre todo en estos tiempos de cuarentena, donde cuarentena y soledad para mucha gente es así, porque están ahí. Sí. A mí me parece que la razón por la cual hay personas que no les gusta Guillermo del Toro, es porque yo siento que él es un director que está muy en contacto con su lado infantil, con su niño interior. Entonces, todas las películas para mí, pues... Pero no son películas para niños, pero... Cuentos de hadas, pero para adultos. No, no, no. Pero, o sea, son cuentos de hadas para adultos. Ajá, cuentos de hadas, exactamente. O sea, porque no es una película para niños. No, 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 no. No, 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 no. Por eso es que... Pues explico para adultos. O sea, ¿por qué digo que son cuentos de hadas para adultos? O porque es como ese... ¿Por qué digo que tiene como su niño interior bien conectado? ¿Por qué? Porque cuando fue la última vez que estoy viendo una película que le hiciera imaginarse o soñar algo así. O sea, o que se sintiera impactada y es que, wow, o el final, pues. No sé si se acuerda cuál es el final. Sí, ella se va con él, se tiran al agua los dos y se van. ¿No es así? Porque resulta... Sí, porque resulta que ella también es una sirena. Ajá, final de la historia, claro. Y por eso es que ella no podía hablar porque en vez de tener cuerdas vocales tenía, era... Exacto. Ajá. Escama. Entonces, profesor, yo quedé voladísima. Yo dije, ¿qué está pasando? O sea, yo jamás en mi vida creo que no te imagino. Pero ¿sabes qué me recuerda? Recuerda, ¿tú llegaste a ver, a leer el cuento de La boina roja de Rogelio Zilán? No. Deberías verla, deberías leerla. La boina roja de Rogelio Zilán. Lo voy a buscar. Comenzar el símil que hay con el final. Es una historia en Panamá, creo que es en Taboga, en una... Creo que es Taboga, si no me equivoco. Y es una chica que conoce un científico dominante en Europa y qué sé yo. Y al final se encuentran acá en Panamá, en Taboga. O sea, pero lo que pasa con ella... Lee la novela. Es un cuento, realmente es un cuento. Son varios cuentos. La boina roja de Rogelio Zilán. Y hay una escena donde ella... Bueno, no te la voy a contar. No voy a quedarías. Pero aquí lo interesante este de la forma del agua es eso. O sea, que te está mandando... O sea, cómo tu vida... O sea, quién eres y dónde debes estar, ¿no? O sea, a dónde vas ese camino de aparentes imperfecciones y al final todo en bona. Pues todo hay como una coincidencia al final del camino, ¿no? ¿Qué te quiere decir él? O sea, ¿qué te quiere provocar? O sea, ¿a dónde te quiere llegar con eso? Él me encanta. Como yo te dije, la cuestión de la... De la... De la boina... De la... ¿Cómo se llama? De... Labarinto de Faú, ¿no? Lo que pasó, o sea... Ajá. O sea, me pasó el tema de... Oye... Esperaba haber hablado una cosa y... Y al final fue otra, ¿no? O sea, como que, bueno... Sí. ¿Qué haces con eso, no? De verdad es que... Que hay muchas más preguntas. Pero además... Bien, esa parte. Pero luego los personajes... La manera de cómo prepara el maquillaje... Lo que tienen puesto... O sea, cómo visten... Los colores. Los colores que luces hoy significan algo. El tema de la iluminación... El tema de los tiempos... El ritmo de la misma película... Es interesante. La única que no he visto... Y la voy a ver. Te prometo que la voy a ver y te voy a comentar. Es la del espinazo del diablo porque me da como miedo. Pero la voy a ver. Pero sé que ahí hay algo más, ¿no? Que una lectura interesante que hacer. Sí, es bastante cool analizar sus obras. La verdad. Y bueno, sí, profe. Esas son las... Y bueno, para comentarle sobre mi proyecto final, el noticiero. Lo que quiero incluir sería... Obviamente la introducción al noticiero. Bienvenidos. Estoy pensando en un... Para que sea algo original. Claro, claro. Ya tengo la entrevista con mi amiga que es directora de cine. Que va a hablar acerca de su punto de vista de cómo está el cine en Panamá. De ella como directora. De su punto de vista de cómo está el desarrollo. O sea, si en verdad hay campo para poder desarrollarse aquí. O va a buscar en otra parte emplearse y después regresar. O de qué forma ella piensa que podría ampliarse más ese escenario. ¿Cómo se llama ella? Se llama Laila. Ya le digo el apellido. Que siempre se me va. Es productora de cine. Sí, Laila Sánchez. Ella, sí. Ha hecho varios cortos. Y un largometraje. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué más vas a hacer? Entonces, quiero hacer también como una sección de qué es lo que viene nuevo. ¿Qué hay de nuevo? Que es todos los estrenos que vienen ahora próximamente en las plataformas digitales en línea. Ya sea Disney Plus, ya sea HBO, ya sea Netflix. Que eran un montón de cosas súper pretty. Si me estaba fijando ahí. Y también quiero hacer una parte que es la... Y se recomienda. Que es hacer una recomendación de una película donde doy su reseña y su ficha técnica. Muy bien. Excelente. Usándola. Está bien. Está bien. Bueno, perfecto. Me parece muy bien. Ahí lo importante es... Acuérdate que... En este lenguaje también uno tiene que ser muy puntual y no es que tienes que decirlo todo. Pero que tu aporte se sienta, ¿no? Que el aporte que tú vayas a hacer a lo que tú investigaste y analizaste esté presente en lo que vas a presentar. Hoy tú lo vas a grabar y me vas a hacer la presentación de eso. Sí. Mañana yo grabo todo, todo, todo y lo edito todo y lo subo para la plataforma. Igual para presentárselo el jueves sin falta a las 7. Está bien. También nos vemos a las 7 el jueves sin falta. Sí. A ver los detalles de todo. Y bueno, pues ya las otras cosas te invito a que entres a la plataforma. Sí, mañana me voy a poner a hacer eso. Porque tienes bastantes cosas. Tienes bastantes sopas de letras, crucigramas. Tienes cuestiones de videos, de entrevistas que bajé interesantísimos sobre algunos temas. Y trata de meterle algo al tema de Netflix y de la música. Después es una notita interesante. De lo que hemos dado en clase, algunas curiosidades que encuentres. ¿No? Ok. Algo de historia del cine. Así como sabías que, ¿no? Lo que te haga, lo que puedas completar, algo así como, algo de cine, de historia del cine. Algo de la música en el cine. Algo de, me interesa mucho. Eso lo vi que lo hiciste en tu programa. En Netflix. Exactamente cómo anda esa onda de las propuestas. Que me ven lo que hice en Netflix. Se recomienda y eso vas a tener algunos estrenos de ese lado. Sí. Que te van a salir. Bueno, ya tú estás, ya este curso está cerrado casi para ti. Porque ya tú eres experta. Ya estás en ese tema de hacer rap y eso es interesante. Yo estaba emocionada por esta clase. No tenía ni idea. Ay, sí. Mira, y todo lo que pasamos, ¿no? Sí. Que tanto hubiera sido, tú sabes, haber tenido, este, o sea, haber tenido la oportunidad de, de, de más tiempo. Pues, va a serlo, a verlo así. Como debe ser, y no con estos traumas de que si era o no era. Ya te digo que eso aquí ha sido. Y esa plataforma no ha sido fácil. Sí. Bueno, vamos a esperar cómo nos va ahora, ¿no? Pero ya nosotros el jueves tenemos que entregarnos. O sea, yo el jueves voy metiendo todas las notas. Voy ya a calificar todas las cosas que has hecho. Bueno, ya las tengo aquí listas. Recuerda habilitar para poder subir el de género cinematográfico. Es el único que no me sale el botoncito. No te sale para subirlo, Natalia. No, yo solo mandé al WhatsApp, fíjese, el escrito de cómo me sale. O sea, me sale solamente, dice, que el estado, dice, que no he entregado, la fecha, que tengo límite 31. O sea, me sale todo lo que usted puso de información, pero no me sale, dice, el botón para decir, que subir, archivo o entregar. Voy a revisar. A veces una cosita que no pongas y te tumba todo. Te tumba todo. Te tiene que estar revisando a cada rato eso, ¿no? Es literal el único que me pasó con eso, porque los demás sí lo puede subir. Lo puede subir, ¿verdad? Dale, voy a fijarme enseguida qué ha pasado. Dale. Lo demás todo está arriba, ¿verdad? Sí, ya todo lo demás, eso lo voy a subir, sí. La primera cadena, sí. Dale. Y también le voy a reenviar por el correo el de las fichas técnicas, el primero. Ajá. Yo se lo subí también a consultas del profesor, pero por si acaso no se asustó bien, se lo van a poner por el correo. No, yo lo vi ahí y también, este, ibas a hacer algo sobre Parásito, me parece, sobre el director, que tenías algo por ahí. Ya lo subí, lo subí, sí, el de las entrevistas ficticias lo subí en las entrevistas con directores panameños. Ajá, ya lo tenía, exacto, muy bien, muy bien. Está bien, está bien. Ahí lo subí. Bueno, pues que tengas buenos sueños, que descanses muy bien. Y el sábado tenemos lo de las mujeres. Acuérdate que el sábado seguimos con el tema de ver nuestros foros y nuestra campañita. ¿A las cinco o a las siete? Bueno, ya nosotros no vamos a tener clase el sábado, así que algunas me dieron que a las cinco, ¿verdad? Ok. ¿Tú tienes alguna cosa el sábado, no? No. Tenemos la clase, ¿no? Yo pienso que a las seis, para darle chance a las que se acontan temprano, a mis doñitas. Y a la gente que pueda acercar más temprano. Voy a mandar esa invitación ahora también. Ok. ¿Qué tendrías que tener listo? ¿Ah? ¿Qué tendrías que tener listo para ese día? O sea, tipo, vamos a hablar de un específico. Ayúdame con el nombre de la campaña, el slogan, ¿qué tú sugieres? O sea, ya ellas me están haciendo los textos. Todas me están preparando. Porque yo quiero entrar ya de lleno con algo. No sé, yo había puesto algo así como que el poder de, o sea, infórmate y tendrás poder. Yo había puesto una cosa así. Pero no sé si estará bien. Ok. Porque hay alguien que quiere que usemos la palabra contestatarias. Las contestatarias, ¿no? Así como. Contestatarias. Y otras hablamos de que sea como el observatorio mediático. O sea, meternos ya, que todas nos metamos en el tema del observatorio como proyecto. Y que la campaña sea una campaña del observatorio mediático de violencia mediática. Bueno, un observatorio de medios, bueno. Ok. Y otras están planteando. O sea, ya yo tengo varios textos. Y yo quiero ahora agarrar cada una que ponerle su tema, que preparen su cuestión y ponernos a que graben sus audios. A ver cómo nos va con eso, con una campañita. Y luego entonces pensar en la fecha del foro. Que yo pensé, bueno, podemos hacer un foro así como que dice introducción. Amplio. Y luego, cada una de nosotras que tiene programas de radio, que somos como cuatro o cinco, agarrar un tema cada una con las diferentes mujeres que están. Y luego hacer como sus temas con ellas. Cada una un like. O sea, como nosotras mismas organizarnos para ir haciendo. Y además hacer un blog de, ¿quiénes estamos en esto? Bueno, este programa, o sea, no sé, pues. Estamos en esto con nosotras trabajando para. Y las organizaciones que me dijeron que van a estar. Y los hombres, porque también tengo hombres metidos en el tema. Perfecto. ¿Qué? Está bien. Es más o menos, ayúdame a pensar cómo ustedes lo ven. Ok. Ya noté todo para tener todo eso en cuenta y le pongo así. A ver qué podemos llevar el sábado. Sí. Dale. Tengo una pregunta para tener también en cuenta el nombre y eso. ¿Se va a tener en cuenta ser un logo en algún momento? Ojalá. Ok. Entonces, ok. Voy a pensar en eso. Sí. Si puede trabajar en eso y podemos ir pensando. Ya sea en el observatorio que nos reúne a todas. O en la campaña como tal. Si no queremos todavía meterlos en el libro del observatorio. O sea, cómo le ponemos a esa campaña. Qué loguito. Qué cosa podemos. Qué letra. Qué tipología. Y bajo eso. Y qué astash. Podemos trabajar. Y con eso empezar ya. Ok. A meterlas a todas en el tema para ir avanzando. Ok. Sería. Vamos a ver. Perfecto. Y hacemos algo. Y dile a mi querida estudiante. A tu compañera productora. Ah, Mónica. Mónica, que se aparezca. Que diga presente el sábado que la quiero ver. Dile a sí mismo. Ok. Que tu profesora. A alguien que estemos. Yo quiero. Mira, Isa. En mi proyecto con los jóvenes. Lo que pasa es que yo tengo muchas cosas en mi cabeza. Y ojalá yo pudiera ser millonaria para hacer todo lo que quiero hacer. Yo quiero hacer un cine club para jóvenes. Ok. Yo soy presidenta de la Fundación Pro Instituto Nacional. Y yo en mis planes con ellos hicimos un programa de tutorías. Ok. Ellos tienen que aprender a hablar, a expresarse y a escribir. Y pensamiento crítico. Entonces yo había planificado. Y le estaba diciendo a la gente del GQ. Y la gente que yo conozco de cine. Que me ayudaran a crear un cine club. Y que hiciéramos una presentación de películas los sábados. Por Zoom o por donde sea. Y reunir a chicos de secundaria del Instituto Nacional. En principio. Pero después se pueden meter otros jóvenes. Y yo tengo toda la base de datos. La promoción del instituto con los que estamos trabajando. Con ellos tutorías de física, química, español. Matemática. Está pendiente hacer un cine club. Ok. Yo quiero salir de toda esta parte y todo. Para luego hacer o una vez al mes. O cada quince días. O todos los días. Todos los sábados. Por alguna vez a la semana. Un viernes. Cine club. ¿No? Y empezar entonces a convocar muchachas jóvenes y hombres. Y entonces empezar con ellos. Hacer este tipo de discusión. Y que sea a través del programa de televisión tuyo. O sea, como irlo como sumando. A un proyecto. Ok. Estoy anotando todo eso para tener en cuenta todas las cosillas. Hay que, en Zoom, hay que hacer una prueba para revisarle que la película se puede ver claramente y sin que se atore. Exactamente. Ajá. Para que la puedan disfrutar bien. Si no, hay que buscar otra plataforma. Sí, yo debo pensar que sí. Se debe poder. Porque tengo amigos que lo han visto así. Pero yo digo que hacerlo con tiempo. O sea, este es un proyectito como para el otro año o para dentro de tres meses. Sí. Escoher las películas, los directores, los invitados. Escoher qué película. O sea, como hacer como un plancito. Y empezar a buscar jóvenes. O sea, hacer una actividad nuestra para meter un chacho en su gente joven. Y el que se quiera meter, ¿no? Ok. Pero dirigida a los pelados de la escuela secundaria para enseñarnos a pensar y a ver cine y a ser críticos de cine. O sea, que amen el cine como nosotros lo amamos. Ok. Es una cosa así interesante, ¿no? Y bueno, espero pronto tener todos los recursos para continuar. Claro que sí, profe. Bueno, cuídate mucho. Pues nos vemos entonces el jueves ya con el noticiero de cine tuyo. Sí. Y continuamos, pues. Sí. Gracias, profe. Gracias a ti. Cuídate mucho, ¿ah? Chao, igualmente. Descansa, descansa. Bye. Chao, bueno. 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 Gracias.